Efectivamente, chicos, efectivamente, Kosovar Aslani nos deja. No va a continuar la próxima temporada en el Real Madrid Femenino. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal de Madridismo al Día TV. Vamos con este vídeo respecto al Real Madrid Femenino porque ya es pseudooficial, oficial, oficioso, llamémosle X, Kosovar Aslani deja el Real Madrid la próxima temporada. No va a renovar por el conjunto blanco y es que al final parece ser que nos han dado las circunstancias y los condicionantes para que ambas partes puedan llegar a un buen acuerdo y que pudiera estar otro año más Aslani, tal y como renovó el verano pasado un año. Bien, en este canal os comentamos que éramos positivos, en ningún momento dimos por hecho que se fuera a renovar porque no teníamos esa información, pero sí que éramos optimistas con la renovación. Pues, finalmente, un jarro de agua fría para este canal que siempre ha sido pro Aslani. Bueno, yo creo que todo el mundo que es seguidor del Real Madrid Femen es pro Aslani, representa muchísimos valores madridistas, llegó al inicio del Club Deportivo Tacón en el momento que ni siquiera era Real Madrid todavía e hizo a este club crecer, competir, y es verdad que ha tenido un año complicado de lesiones, con esa lesión sobre todo en Tenerife frente al Granadilla, pero bueno, es una jugadora que estando bien tiene una calidad diferencial en la plantilla y en Europa sigue siendo una jugadora de mucho valor, más allá de su veteranía físicamente está muy bien en cuanto a que se cuida, que es una jugadora muy pulcra, muy profesional, y que te puede dar dos años, yo creo, a máximo nivel. A mí me hubiera encantado que hubiera continuado, sinceramente, a diferencia de Sofía Jacobson que entendí su salida y, oye, creo que en la comparativa directa de Suecas sale perdiendo claramente Jacobson respecto a Aslani, pues en el caso de Aslani a mí me hubiera encantado que hubiera continuado, deportivamente nos tenía aún mucho que dar, yo le voy a desear lo mejor del mundo, desconozco los detalles a título informativo de lo que ha pasado, aunque parece ser que todo tiene que ver al final con, sobre todo, un aspecto que es el económico, totalmente lógico y natural en un profesional, Aslani pedía una cuantía, su representante también, y el Real Madrid probablemente no haya llegado a esa cuantía, intuyo yo, insisto, es intuición, no información, y no lo tengo del todo claro, pero normalmente este tipo de cosas se rompen por esa vía, porque yo creo que a nivel de proyecto Aslani y a nivel de madridismo, de sentir la camiseta, muy poca siente en la camiseta, yo creo como ella, hasta este tiempo de lo que yo mayoritariamente he visto en Kosovar y Aslani. Así que lo dicho, le deseo lo mejor del mundo, que le vaya súper bien en sus proyectos futuros, en lo personal y en lo profesional, y nosotros a trabajar en buscar una buena sustituta, vamos a ver qué se perfila dentro del frente de ataque, porque obviamente el Real Madrid ya antes necesitaba algo, pues ahora más si cabe con la salida de Aslani vamos a necesitar algo. En un verano donde salen veteranas de guerra, Babs Peter, Aureli Kassi, Aslani, las tres comenzaron su periplo en el club deportivo tacón, antes de que se fundara el Real Madrid, desde aquí agradecimiento a las tres, porque cuando, digamos entre comillas, es fácil llegar a este club, es ya cuando es un Real Madrid que compite por estar en Europa, por estar en los cuartos de final de la Women's Champions League, un club que está ahí para estar arriba en la primera Iberdrola, por intentar luchar por títulos, pues, hombre, es más sencillo llegar ahora al Real Madrid que cuando todavía era, con todo el respeto, el club deportivo tacón, y era un equipo, pues, bastante modesto, ¿no?, con la idea de, pues, lo dicho, ya ser Real Madrid y poco a poco ir edificándose algo bonito, que es lo que se está construyendo por parte del club, y lo dicho, me da pena, ¿no?, que tres jugadoras veteranas se vayan del Real Madrid, aunque cada una con sus circunstancias, a mí en el caso de Babs y de Kassi, puedo comprarlo más, su salida, con respecto a Aslani. Es verdad que Babs también había aportado muchas cosas este año, Aslani ha tenido complicaciones, como digo, pero es una jugadora recuperable y arriba tiene una calidad descomunal y que nos da muchísimas cosas. En fin, Aslani deja al Real Madrid, no va a continuar la próxima temporada y me gustaría, chicos, leer vuestros comentarios a ese respecto de Kosovare Aslani, que os ha parecido su no continuidad en el Real Madrid, si os hubiera gustado, intuyo que sí, que continuará la próxima temporada. Si no es así, por supuesto, dejármelo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias.